Ya nuestra primera entrevista, Pablo. Sí, porque como les decíamos hace un ratito, la última encuesta de Cifra reveló la aprobación actual del presidente Luis Lacalle Pou, ubicada un 59%. Es un crecimiento con respecto a la última aprobación de septiembre, donde se mostraba un 56% de aprobación al presidente. Pero bueno, para saber un poco más sobre esta encuesta, para conocer los detalles, ya recibimos a Mariana Pomida, directora de la Cifra. ¿Qué tal, Mariana? Bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenida. Bueno, vamos a conversar un poco sobre cómo evoluciona esta aprobación del presidente según los últimos estudios de Cifra. Bien. Lo que siguen mostrando las encuestas es un nivel alto de aprobación hacia el presidente, ¿no? En un momento difícil, tuvo su pico con 66% en julio del año pasado y luego osciló, pero siempre en torno al 60%. No es lo habitual, no es lo habitual lo que suele pasar con los presidentes a mitad de mandato, casi como estamos ahora, con un nivel más alto de aprobación que sus votantes. ¿Sí? Con una aprobación con una aprobación de más del 50%, un 33% de aprobación que viene creciendo a esta altura de su mandato, ¿no? La oposición a su gestión siga creciendo y lo que sigue bajando son aquellos neutros. O sea, la gente va tomando partido, el presidente va actuando, se va aplacando los ecos de la pandemia y van tomando posición los ciudadanos respecto a la evaluación de la gestión. Llama la atención que esté muy cerca del apoyo que tenía cuando arrancó el mandato en marzo de 2020, que tenía 60% y ahora tiene un 59%. Por eso, yo señalaba que creció en el pico de la pandemia, ¿no? Y después se mantuvo siempre cerca de lo que fue su primera evaluación por encima de su votación. Es una muy buena noticia para el presidente y para el gobierno porque se lo muestra sólido en la opinión pública en un momento además que empieza a cuestionarse cosas con la LUC, ¿no? Con la campaña de la LUC. En plena campaña. Exactamente. En plena campaña para los dirigentes políticos, ¿no? La gente todavía está... No está metida en el tema. Es que falta, ¿no? Falta. Y la gente... Viene el verano de por medio. Y la gente dice, ¿qué me va a estar preocupando ahora con todo lo que falta para votar? Después veré. Se nota la diferencia por partido político, como siempre, ¿no? Sí. Por votantes, digamos. Igual las empresas de otras empresas, no sé si cifra tiene, muestran un porcentaje de indecisos que es alto, pero tampoco tan alto. Hay unos... Hay dos grupos grandes ya definidos, ¿no? Sí. Lo que pasa acá con esto es que es un tema que se ha politizado. La gente ni sabe lo que tiene la LUC, ni va a saber mucho lo que tiene la LUC a la hora de votar. Lo que van a hacer es confiar en los líderes políticos en los que ellos confían. O sea, que es como una elección de medio término la que se va a apoyar o no al gobierno, digamos. Indefectiblemente. Para muchos va a ser, me gusta lo que hace el gobierno, no me gusta, y para otros va a ser, a ver qué dice mi partido en el que confío y voto lo que dice el partido. Porque realmente... Y juntando las dos cosas, entonces, cabe esperar que el presidente con esos índices de aprobación y si se va a votar de acuerdo a la pertenencia partidaria, que el presidente salga a la cancha en algún momento. Ya salió. Ya salió, pero... Que aumente su participación. Y es un tema que se discute si es constitucional o no constitucional, legal o no legal. Ahora, desde el punto de vista estratégico, que un presidente defienda una ley que para él es una ley madre, es lo lógico, ¿no? O sea, él... La ley emblema de su... Claro, él siempre ha dicho que es la ley que sostiene sus cambios en el gobierno. Sería muy raro para él no poder salir a defender lo que está haciendo, porque además del otro lado lo que se cuestiona es lo que está haciendo el gobierno. Bueno, ya lo está haciendo y seguramente vaya en aumento eso, ¿no? Seguramente lo intensifique porque tiene un capital político en la aprobación. Entonces, si la gente está actuando bien, bueno, voy a salir a decir que estoy actuando bien en parte por esa look. Lo que nosotros no estamos tan seguros es que toda esta buena evaluación no esté atada a un tema emblema que es la pandemia. La pandemia, claro. Bueno, porque ahí ha tenido buenos índices de apoyo, ¿no? O sea, lo que ha hecho el gobierno en medio de la pandemia, ¿no? Exactamente. Y cuando nosotros sondeamos cuáles son las áreas donde el gobierno se está desempeñando mejor, la salud es la que sobresale. Y cuando preguntamos cómo consiguieran que el gobierno está llevando adelante la gestión de la pandemia, le va mejor que en su gestión. Sobre todo por la vacunación, ¿no? Me imagino que debe ser el punto más fuerte de toda la gestión. El año pasado era por la posibilidad de que el país siguiera funcionando. Este año es la vacunación. O sea, fueron como dos características, dos decisiones importantes del gobierno, que fue no cerrar todo y vacunar a todos rápido, que marcaron en los dos años esa opinión favorable de la gente hacia su gestión. La seguridad de sentirse vacunado y ver que en otros países... Además, comparando con otros países, lo lento que ha sido la vacunación, los problemas que han tenido, los picos que están habiendo en Europa, porque hay mucha más gente no vacunada. Entonces la gente dice, bueno, acá estamos tranquilos. Acá nos vacunaron a todos. Marina, pasemos a la siguiente placa, que era lo que te mencionaba de aprobación por partido político, por votante de cada partido. Esto es. Se nota claramente que los votantes de la coalición lo apoyan más al presidente. Sí, lo apoyan. Y ahí no hay sorpresas. No hay sorpresas. Bueno, no hay sorpresas. Hay una sorpresa ahí, ¿no? Bueno, hay dos sorpresas. El apoyo es alto, pero no siempre los votantes propios lo sostienen tan alto tanto tiempo después de la elección. Entonces, está. Eso es, quiere decir que... Positivo para el presidente también. Positivo para el presidente. Y por otro lado, los votantes de la oposición tienen un cuarto de personas que aprueban su gestión. Claro, pero si estamos pensando de que tiene una aprobación superior a los votos con los cuales electo, obviamente... Obviamente, de algún lado sale. Lo ves clarito. Claro, pero acá entendés de dónde viene. Sí, de dónde viene. Claro, o sea, entendés que... Porque podría... Digo, podría ser mejor para el presidente tener un poquito menos de aprobación en los propios, que son votos cautivos y un poco más en la oposición. Pero bueno, un cuarto de aprobación a casi dos años o un año y medio de asumir. Y un tercio si le sumás los que no dicen nada. Exactamente. En el fondo, si votaron al otro, es que... Es porque les cuesta decir que lo valoran positivamente. Exactamente. Ahora, insisto, mirando los datos, esto tiene un factor muy importante, que es la gestión de la pandemia. Bueno, ahí tenemos la siguiente placa justamente respecto de esos números, ¿no? Exactamente. Porque en materia de gestión de la pandemia le va muy bien, ¿sí? Tenemos un 87% de aprobación entre muy bien y bien a cómo está llevando adelante la pandemia. Incluso viene mejorando después de julio, que se acuerdan que fue un momento crítico. Sí. Y bueno, y hoy tenemos muy pocos que no tienen opinión o ven negativamente lo que se está haciendo. Entonces, esto es unánime. Y otra cosa interesante es que la aprobación de la gestión es más que la vacunación de la pandemia, ¿no? Bueno, es cierto, claro. Bueno, pero ahí estarán los que no quieren vacunarse, que tampoco hubo una obligatoriedad, ¿no? Exactamente, por eso iba a decir. O sea, están... Tienen que reconocer eso, digamos. Ambas partes están satisfechas. Y esta aprobación de la gestión de la pandemia, si vemos la placa siguiente, es muy fuerte entre los votantes del Frente Amplio. Por eso yo decía, ojo ese 25, que está bueno, pero dentro de los votantes... Ahí lo vemos, claro. Tiene que ver con ese tema en particular. El 64% aprueba la gestión de la pandemia. O sea, no hay ninguna otra política que lleve adelante un gobierno con tan alta aprobación de la oposición. Claro. O sea, cuando la pandemia pase a un segundo plano y emerjan problemas económicos, de trabajo... Ahí está la mala noticia para el gobierno, que tiene una muy buena aprobación apoyada en algo que va a pasar. Sí, que ojalá pase rápido, además, que termine de pasar, claro. Y también da cuenta de algo, de un fenómeno que... O sea, estaba la duda, en el peor momento de la pandemia, cómo se le iba a cobrar al gobierno esos reclamos que se le hacía para reducir la movilidad, para tomar medidas más restrictivas. Parecería que cuando pasó la tormenta sanitaria, a nivel de opinión pública, también pasó lo peor, porque incluso desde el Frente Amplio se termina valorando positivamente el manejo sanitario. Exactamente. Igual en esos momentos críticos, si uno mira las series, es donde baja un poco su aprobación. Pero cuando estamos bien, sube mucho. Claro, en ese momento crítico bajó un poco la aprobación. En el peor momento de la pandemia. En los picos bajó un poco. Cuando había muchas muertes diarias. Claro, sí. Nunca fue dramática la baja, pero sí, bajaba. Porque la gente estaba muy preocupada y decía, bueno, hagan algo. Lo hicieron y se le premió con una aprobación muy alta. O sea, que según las encuestas y los datos de cifra de lo que va de la gestión del gobierno, entiendo, por ahora como que la hipótesis más clara es que esta popularidad tan alta o este apoyo está directamente vinculado al manejo de la pandemia y hay que ver qué pasa. Claro, no solo porque hay aprobación, pero esa es el área donde nosotros evaluamos una mayor aprobación. Miramos otras, en algunas está más dividido, en otras hay algunas críticas más fuertes. Otros temas como seguridad, educación. Claro, claro. ¿Dónde está la peor visión de lo que hace el gobierno? Y bueno, es que la economía es lo que más preocupa hoy a la población. Dejó de ser el tema salud y pasó a ser la economía ahora, nuevamente. Bueno, lo que pasa es que también hay mucha gente que ha quedado justamente a razón de la pandemia muy postergado en la parte económica, sin trabajo, con muchas dificultades. Eso es un tema que vamos a seguir tratando de adelante, pero el tema económico es un tema preocupante, el tema del empleo es un tema preocupante. A pesar de que las cifras de empleo no es que estén dramáticas en el país, pero la gente está preocupada. Sí, las de desempleo están en niveles de prepandemia, el empleo sí, digamos, la larga actividad de quienes están con empleo están más bajos igual. Claro, porque la gente se ha postergado su búsqueda de empleo. Pero lo que la gente reclama es como la precariedad, el temor a que eso se pueda perder. Entonces, ahí es donde puede haber más cuestionamientos al gobierno y donde va a cobrar más importancia a medida que dejemos de hablar de la pandemia, de estar pendientes de los casos, de que en otros lados también aumente. Porque cuando en otros lados aumente y nosotros seguimos bien, la gente sigue mirando, ¡ah, qué bien que estamos! O sea, no es solo lo que pasa acá, también lo que pasa en otros lados repercute en esta evolución. Incluye en la opinión de la gente también, ¿no? La comparación con otros países. Exactamente. Sobre todo en el tema de la pandemia. Sí, sí, por eso. Bueno, ayer, sobre el tema del empleo, el presidente ayer, en una actividad en la que participó en el Centro de Estudios para el Desarrollo, dijo que la tasa de empleo y de actividad están ya similares a la época prepandemia. Del INE, sobre todo, pero bueno, ya desde el gobierno se está también como queriendo dar esa imagen de que se está mejorando ya rápidamente en el plano económico saliendo del peor momento de la pandemia. Porque ahí hay un tema. Una cosa son los números, otra cosa es la percepción, que no siempre acompaña. Porque en esto, si es así, el gobierno tiene que reforzar esa idea. Porque la gente no es que está mal porque no tiene empleo, tiene miedo a perder el empleo. Que es lo que pasa cuando la precariedad del empleo empieza a expandirse. La gente dice, yo tengo trabajo, pero no sé si lo voy a tener mañana. Entonces, no es solo que los números lo acompañen, sino que tiene que convencer a la gente de que esos números son así. Bueno, muy bien. Muy interesante, Mariana. Muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Estaremos solamente atentos a cómo evolucione este indicador sobre el gobierno y sobre otros temas específicos como tú mencionabas, empleo, economía y demás. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Por favor. Buenas jornadas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informales. Enseguida regresamos. Hay mucho más para compartir. Vamos a ver.